La Fuerza de la Fuerza Buenas Buen lindos Buen lindos Buen lindos Buen lindos Buen lindos Buen lindos Gracias Cuidado Salo Buen lindos Buen lindos ¡Venga! ¡Síguelo, papés! ¡Síguelo! ¡Ahí está ahí, ahí está ahí! ¡Buena, ahí está ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, atácalo, atácalo! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Cuidado! ¡Pasa el portero! ¡Adiós! ¡Amarco, amarco! ¡Ah! ¡Basta la próxima! ¡Adiós! 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 Gracias.